Bienvenido, que Dios te bendiga. Un día más en este tiempo estamos en la escarcha y ayer comenzamos el capítulo 20, la resurrección de Jesús. Maravilloso mensaje y leíamos el versículo 1, que nos habla de María Magdalena, y yo quiero hoy leer el versículo 2, donde dice que María Magdalena, una vez que vio quitada la piedra, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Como decíamos ayer, Juan se centra en María Magdalena, sabemos que había más mujeres. En los otros evangelios leemos que María, la madre de Jesús, también estaba en ese grupo. Se nos habla de Salomé, que también estaba allí. Aquí este plural, no sabemos dónde han puesto al Señor, nos indica que había más mujeres, pero Juan solamente se centra en ella. Y también nos habla de Simón y nos habla del otro discípulo. Esto es muy típico de Juan. El otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Juan se está refiriendo a sí mismo, pero nunca se nombra, nunca dice su propio nombre, pero evidentemente se está refiriendo a él. Y yo simplemente en esta mañana quisiera, yo he llamado este devocional hermanos, porque quiero resaltar el valor de un hermano, el valor que tiene un hermano en Cristo. Yo he aprendido a apreciar eso. María Magdalena no sabía que Jesús había resucitado. María Magdalena sólo estaba asustada. Ella esperaba encontrar el cuerpo y poder al menos embalsamarlo, pero no pudo hacerlo. Y entonces, aunque ella no sabía dónde estaba Jesús, sí sabía dónde estaba Pedro. No podía encontrar a Jesús, pero sí pudo encontrar a Pedro y a Juan. Y al encontrarles a ellos, pudo desahogarse con ellos y pudo decirles lo que había en su corazón y pudo encontrar en ellos lo que en ningún otro lugar hubiera encontrado. No encontraba a Jesús, pero encontró a los suyos. Y quiero decirte, necesitamos en este tiempo más que nunca, y sobre todo en tiempos oscuros y en tiempos tenebrosos, en tiempos en los que no podemos a veces encontrar a Jesús. Cuando yo no puedo encontrar a Jesús, puedo encontrar a mis hermanos. Cuando no sabes exactamente cuál es el camino a seguir, ni qué hacer con tu vida, ni sabes exactamente hacia dónde te llevan las circunstancias, puedes encontrar a tus hermanos. Y te invito a meditar en esto en esta mañana y a dar gracias a Dios y a valorar a tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sabes que no siempre es posible que no siempre sean como a ti te gusta. Es posible que no siempre tengan todas las cualidades que a ti te gustaría. Muchas veces puede que te defrauden, tendrán errores, pero deberías tener un motivo de mucha fuerza para dejar tu iglesia, para abandonar a tus hermanos. Tendría que ser una causa de fuerza mayor, que tienes que salir del país o de la ciudad a otro lugar, o que realmente haya una cuestión de pecado tan grande que te obligue a salir de tu iglesia, porque tú no puedes ser parte de la solución. Si puedes ser parte de la solución, deberías quedarte porque son tus hermanos y debes ayudar a que salgan de ahí. Porque cuando no encontramos al Señor en nuestra desesperación, nuestros hermanos están ahí puestos por Dios para ayudarnos. Este fue el consuelo de una María Magdalena absolutamente desorientada, desesperada, sin encontrar a Jesús. Encontró a aquellos que habían sido hechos hermanos de ella por la misericordia de Dios y por su gracia. Aprecia a tus hermanos. Hemos sido hechos hermanos, hermanos y hermanas, por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Aprécialo, vívelo, valóralo, atesóralo y guárdalo y no lo olvides nunca ni lo abandones nunca. Que Dios te bendiga. Amén.